Muchas personas me preguntan, ¿cuál gustas más cuando marcas de fuera al área como el año pasado que llega a marcar esos dos goles? Sinceramente, no es que guste más de uno u otro porque al final es gol, cuenta igual. Yo creo que esto es innato, tú sabes que cuando tens algo y has nacido para eso, yo creo que nací con ese don y mi familia lo supo desde el minuto uno. Y me apuntaron en un equipo del barrio y realmente yo me apunté porque mi mejor amigo en aquel entonces me dijo, Brenda, apúntate, imagina, con cuatro años. Brenda, apúntate que cuando ganamos vamos a un bar a beber Coca-Cola y a jugar al futbolín. Y eso con cuatro años es como una fiesta. Entonces, yo dije, pues me apunto. Parecía una brincadeira, pero depressa dejó de ser porque hay amores de infancia que al final duran para siempre. Te puedo decir que yo he llegado a jugar de todo menos de guardar redes. Y cuando te digo de todo es que yo he llegado a jugar de central y todo. Tú dices, de central, con un metro y medio. No teníamos central con P izquierdo. Yo de pequeña, yo falo mucho, espera. Yo de pequeña tenía una obsesión y era que yo quería ser P izquierdo. Y yo salía siempre todas las tardes de mi vida, perto de mi casa hay un pasillo, o sea, una estrada, donde hay tres farolas. Yo llegaba a dar con soco con P izquierdo a la primera, después a la segunda y después a la tercera. Si no conseguía primera, segunda y tercera, voltaba a comenzar. Parecía que estaba un poco duele de la cabeza cuando salía a hacer eso, pero me ha servido. Era un momento en el que para mí estaba siendo muy complicado en cuanto al fútbol, en el que no me sentía yo dentro del campo, el que no sentía realizada. Tenía muchas dudas de qué hago, intento porque quiero volver a ser yo o me dedico también a otras cosas que me gustan mucho. Pero el camino regresó a encontrá-la. Hola, soy Brenda Pérez y vengo para que nos volvamos a ilusionar juntos. En 2021, llegó al Sporting para vestir lo que ya tracía en la piel. Es un liao con una cara de una mujer. Siempre considere que es un animal que me representa mucho. Gosto mucho de ese animal, de sus características, de su forma de enfrentarse a la vida. Cuando yo firmé aquí me dijeron, yo sabía, pero en ese momento tú no piensas. Y cuando llegué aquí me dijeron, ah, tienes un león. Y yo, sí. Y yo, ah, un león, claro. Y fue como, pues es verdad, mira que casualidad. Sí, sí, y fue fich. Esta es la segunda época de león al peito y de idioma ya empestado. Adoro la palabra fich, porque en español siempre digo también, está muy guay. Entonces es lo mismo. Y ahora me ha dado por decir, bue, bue en todo. Y me dice, no digas tanto bue, que es un poco así. Y yo, a mí no me suena así, porque como no soy de aquí, pues me suena bien. Grande bola ahora de mi Brenda, precisamente para Ana Borsa. Atención, puede salir, cruzamiento. Es para Brenda, un de más, y está adentro. Y es muy difícil llegar a la siguiente temporada sabiendo lo que has hecho en la anterior y pensar, te tienes que superar. Y yo entré al campo el primer juego en Supertasa, la semifinal, diciendo, yo quiero marcar el primer gol, igual que el año pasado. Y lo conseguí. Cuando hubo el primer partido de liga, yo no sabía que había premio MVP, esa es la verdad, yo no tenía ni idea. Pero yo quería salir de allí siendo la MVP, al menos para mí. Es eso, ponerme pequeños objetivos, porque al final cuando tú te pones un objetivo a largo plazo, si al principio no te salen bien, a lo mejor bajas los brazos. En cambio, si pones pequeños semana tras semana, es más fácil conseguirlo. Y si no lo consigues, sabes que no pasa nada porque la semana que viene tienes otros. Seja qual for o objetivo cumprido, será siempre celebrado. Hago las celebraciones, yo no las hago por hacer nunca, o sea, cuando hago la de así es por mi abuela, cuando me hago así es por mi sobrina. Es como mi hermana, más que mi sobrina, es como mi hermana pequeña. Yo le dije, te voy a dedicar todos los goles con nuestro tatuaje, porque ella también lo lleva. Hago 20 celebraciones, cada vez que marco gol, primero al cielo, luego me beso, para mis sobrinos más pequeños, y le digo, dime algo más general, tal, para no hacer tantos, porque sois muchos. Entonces me dicen el corazón, digo, ah, pues el corazón para toda la familia, y ya está, acabamos antes. Gestos que saben, a regreso a casa, mesmo cuando se faz morada, en otro lugar. ¿Ya te sentes en casa? Lo más gracioso es que sí, fue, creo, a día de hoy la decisión acertada y correcta, y lo estoy demostrando porque al final lo que quería volver era ser yo, y lo he conseguido. Tanto a nivel profesional como personal, son de mis mejores años. Y yo puedo decir que Portugal, a día de hoy, es mi casa. Muy bien, Brenda. ¿Fue fixe? Fue, fue, fue fixe. Ha, 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 ha.